Cosas 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 ¿Qué tal? Bienvenidos. Conocemos realmente las normas de circulación. Cuando cruzamos lo hacemos bien. ¿Quién tiene la razón? Hay veces que vamos conduciendo y alguien nos llama la atención porque hemos hecho algo mal cuando realmente lo estamos haciendo bien. ¿Qué? Como por ejemplo el tomar las rotondas. Lo hace bien o lo hace mal. Eso hablaremos otro día pero hoy está con el que me viene a la mente. Hoy está con nosotros Josué Sáez, director de la autoescuela Grana. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, gracias. ¿Qué tal? Las rotondas. Hoy no vamos a hablar de las rotondas si te parece o sí un poquito más adelante si tenemos tiempo. Pero las rotondas, madre mía. Si las rotondas escribieran un libro. No me refiero al centro comercial, sino a las rotondas. Un tema a tratar, ¿verdad? Sí, un tema a tratar y profundo, la verdad. Antes de entrar en materia, ¿en cuánto tiempo, Josué, nos podemos sacar el carnet de conducir? Bueno, el carnet de conducir, si le ponemos constancia, porque siempre hay que decir que cuanto más tiempo le dedica, pues mejor, sale sante. El teórico perfectamente se puede sacar en 20 días, ¿vale? Venga. Sí, 20 días, siendo constante, claro. Si vienes a la autoescuela una vez a la semana, pues no son 20, son 40, ¿no? Pero si eres constante y te lo tomas en serio, en 20 días, vamos a ponerle un mes, ¿ves? Para el que los fines de semana le gusta desconectar totalmente, ¿no? 20 días, un mes, el teórico lo puede sacar perfectamente, ¿vale? Luego, la parte práctica, pues sí que es verdad que ahí ya depende de cada persona. Hay gente que tiene mayor habilidad para tener juego de pies y manos, porque tenemos que usar los dos pies y las dos manos para poder conducir. Y bueno, ahí ya un poco depende de la habilidad de cada uno, ¿vale? Pero en dos, tres meses podemos tener perfectamente un permiso de conducir. Bien. ¿A partir de los 18 años? Sí, hablamos del B, el permiso de la clase B, que nos autoriza a conducir turismo entre otros vehículos, sí, 18 años. Bien. Pero aquellos chavales que aún no tengan los 18 años, sino que están ahí en vías de... Pueden apuntarse a la autoescuela y luego en el transcurso, cuando ya cumplan 18 años, ya, como se lo saben todos, como bien dice el teórico... Adelantar un poco, sí. Adelantar un poco, sí. Sí, a ver, el tráfico te permite presentarte al examen teórico tres meses antes de cumplir los 18. Apuntarte a la autoescuela, tú te puedes... ¿Tres meses antes? Sí, tres meses antes de cumplir los 18, ya un alumno puede presentarse a la parte teórica. Apuntarte a la autoescuela, evidentemente, te puede apuntar mucho antes si quieres, ¿vale? Y lo que sí es verdad, que el práctico, hasta no tener los 18 recién cumplidos, no puedes presentarte, ¿vale? Hacer prácticas, sí se pueden hacer prácticas, ¿vale? ¿Sin tener los 18 años? Sí, 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 porque eso es, hay un contrato entre el alumno y la autoescuela, él puede disponer perfectamente del vehículo y practicar, pero tráfico exige tener 18 años recién cumplidos para presentarte a la parte práctica. Bien, 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 perfecto. Ser profesor de autoescuela, para mí, es una profesión de riesgo, ¿verdad? Sí, sí, nos lo han dicho muchísimas veces, y es verdad, y es así. Uno se ríe, pero... Nos reímos así entre compañeros, y bueno, entre compañeros tenemos anécdotas para escribir libros y libros, pero sí que es verdad que es de riesgo, ¿vale? Es muy de riesgo, porque tú tienes que estar pendiente no solo de lo que lo hacen los otros conductores, sino el que tiene al lado. Recuerda siempre que el que tiene al lado es una persona totalmente imprevisible, te puede hacer cosas que no te las esperas en ese momento, entonces hay que estar con mil ojos al volante. Madre mía, cuéntame una anécdota. Una anécdota, te puedo contar miles, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos casos reales, ¿no? De una señora, una señora ya mayor, que en el mismo examen de conducir, ya todo preparado, todo listo para empezar, y el examinador le dice, bueno, pues cuando usted quiera vaya saliendo. Pues real, y no parece un chiste, la señora se quitó el cinturón de seguridad y salió por la puerta. Y eso es así, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Ay, Dios mío, esos son los nervios también. Esos son los nervios, sí. Yo siempre digo que en el examen práctico la parte psicológica funciona muchísimo. Y digo la parte psicológica porque el que más fuerte está de cabeza, el que puede aguantar esa presión, porque muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza la palabra examen. Y ya esa palabra examen ya es que parece que va a venir aquí un señor detrás con un cuchillo a cortar cabeza. Y no es así, realmente no es así. Los examinadores son personas como tú y como yo, perfectamente. Están haciendo su trabajo y ven y apuntan lo que se está haciendo. Veíamos antes una de esas fotos de una chica así como con miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Hay mucha gente que tiene miedo a conducir. E incluso hasta el acto este de encender el coche les da pánico. Pero quieren sacarse el carnet de conducir. Aquellos utilizan aquella frase de, ay, que me gustaría a mí sacarme el carnet de conducir. Pero, ay, es que por miedo es que no puedo, es que no puedo, pero quiero tenerlo. Eso es un problema real que existe en la sociedad y se está dando a conocer cada vez más. Se llama exactamente amaxofobia, que es el miedo a... Mira, ahí vemos la foto. Bueno, era la anterior. Bueno, tranquilo. Se veía a la chica de, ay, es verdad. Sí, amaxofobia, que es como realmente se llama. Y el 30% de la población lo sufre, lo suelen tener más las mujeres que los hombres. Y sí, es un problema real, pero se puede perfectamente salir de eso. Nosotros tenemos casos en la autoescuela de gente que ya tiene el carnet durante muchísimos años, dejó de conducir por miedo en concreto que cogió en un momento dado y ha tenido que volver a la autoescuela para recuperar esa confianza. Nosotros sí que es verdad que en ese tema somos centro especializado y contamos en nuestras instalaciones un psicólogo que ayuda a estas personas a afrontar, retomar otra vez esta forma de conducir que tuvo en su día o que nunca ha tenido carnet de conducir porque piensa que le da miedo y por eso contamos con este psicólogo. ¿Cuentan con un psicólogo para afrontar este...? Claro, nosotros, a ver, si decimos que somos centro especializado en amasofobia, aparte de usar las técnicas de relajación que existen para poder afrontar las prácticas... Esas otras, sí, es verdad. Claro. Antes de subirte al coche, el cuerpo te tiembla como un flan. Claro, hay que detectar qué tipo de miedo es real, porque hay gente que tiene miedo a una cosa en concreto del tráfico, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a entrar en una glorieta, como tú nombraba al principio, hay gente que tiene miedo de que mira por el espejo interior y ve que los coches están muy cerca y cree que le van a dar. O sea, hay que detectar realmente si existe o no amasofobia, porque también es verdad que mucha gente dice yo tengo miedo a conducir, pero luego a lo mejor no es realmente miedo, miedo en sí, sino es por respeto o la cosilla esa que te da, ¿no? Sí. Pero primero hay que detectar si hay miedo. Si realmente hay miedo, que el psicólogo lo valora, entonces se pone en marcha unas pautas para que este alumno afronte. Afronte la parte práctica sin tener que sufrir, porque la verdad que la gente que tiene miedo sufre muchísimo al volante. Claro, claro que sí. Esto es como aprender a montar en bicicleta, ¿se no se olvida nunca? El conducir, no. Se puede perder el rodaje, la experiencia de... También conozco a gente que aprendieron a conducir bien, pero luego se compraron un coche automático y volver de nuevo a conducir un coche normal con sus 5 o 6 velocidades... Claro, es que no es lo mismo. Se niegan total, porque llevo tantos años conduciendo uno automático que soy incapaz de coger. ¿Tienes casos así también? Nosotros en la autoescuela, al no tener vehículo automático en ese sentido, nos centramos siempre en la enseñanza a nivel manual. Porque sí que es verdad que si tú te sacas un permiso a nivel solo automático, solo puedes conducir automático. Ah. Claro, o sea, si tú decides ir a la autoescuela y decir, mira, yo quiero sacarme el carnet de conducir... Eso no lo sabía yo. Sí, claro. Alguien me pensaba que te tenías que sacar el carnet de conducir normal y corriente. El manual, sí. Sí, el manual se llama. Sí, de forma manual. Para... ¿Me van a asaminar otra vez? Para poder conducir cualquier vehículo. A ver, esa es la opción que siempre... Bueno, cualquiera no. Los turismos. Claro. Esa es la opción que tú siempre vas a la autoescuela y tú no... Muy poca gente pregunta por esa posibilidad, ¿no? Pero hay posibilidad de sacárselo en automático, pero claro, en el carnet, por la parte trasera, va a poner una especificación muy clara que ese conductor solo puede conducir vehículo automático. Porque es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tener acelerador freno que tener el embrague con la caja de cambio. Entonces, ahí ya hay una variación. Sí. Bueno, el otro día hicieron con los escolares en la plaza del Rosario. De la Paz. En la plaza de la Paz, sí, perdón. Del Rosario, la que está detrás de la iglesia. En la plaza de la Paz. Hicieron como unas clases ahí de educación vial con los más pequeños, con los escolares. Sí. La verdad, bueno, eso fue... La idea partió de... Porque la autoescuela ha cumplido recientemente un año en la isla de Fuerteventura. Y nosotros pensamos, ¿cómo podemos agradecer todo este año que hemos tenido aquí y que la gente ha gustado la forma de trabajar de la autoescuela? ¿Cómo podemos agradecer y celebrar este aniversario? Pues sacar la autoescuela a la calle, que es lo que realmente hicimos. Montamos un circuito de seguridad vial para niños, ahí en la plaza de la Paz. Y bueno, fue un éxito, la verdad. Los niños disfrutaron un montón. Se les dio una clase teórica, muy básica, evidentemente, de norma básica y no tan básica. Porque los papás también aprendieron mucho esa tarde. Claro. Se les enseñó a los niños cómo Cruz Roja, en caso de accidente, rescata a un herido dentro de un vehículo. La labor de la Cruz Roja, en este caso. Y luego ellos pudieron disfrutar y circular por este circuito con glorietas, estos, se da el paso, pasos de peatones. La Guardia Civil hizo un control de alcoholemia en el circuito a todos los niños. Eso les encantó, bueno, la Guardia Civil, cuando entró ahí con la sirena y tal. Claro. Los niños lo pasaron. ¿Y van a repetir esa experiencia parecida en la noche en blanco? Sí, exactamente. Ya tenemos un acuerdo y... En Puerto del Rosario. En Puerto del Rosario, el día, el sábado 18. Nos van a ceder una parte de una calle para montar el circuito y los niños volverán, los que no pudieron ir ese día y los que pudieron ir ese día, si quieren repetir, que vuelvan a... Con sus bicis, ¿no? Con sus bicicletas, sí. Bicicleta, patineta, que cada uno pueda aportar lo que tenga y... Sí. Y que disfruten, la verdad. Claro, ¿y van ahí? ¿En dónde van a estar situados? Exactamente todavía no lo sabemos. Estamos... ha sido todo muy reciente esta nueva información. Sí. De ayer, precisamente, y bueno, estamos... Habrá que irlos a buscar porque los chiquillos se lo pasan pipa, ¿eh? Sí, de todas formas, ya hay un cartel con la publicidad, supongo que ahí nos situarán en un sitio concreto. Ahora sí, vamos con diferentes fotos, además, que nos van a ayudar un poquito y a ponernos en el sitio, ¿no? O a recordar, que esto también lo hacemos mucho. Los ciclistas, al pasar por el paso de peatones, ¿deben bajarse de la bicicleta? Bien, fíjate tú lo que tú me acabas de preguntar. Ciclista, paso de peatones. Ya hay una contradicción muy grande. Paso de peatones, no paso de ciclistas. Entonces, ya partiendo de la base de eso, el ciclista tiene que bajarse de la bici, coger su bici y ir caminando y empujando la bici, y entonces se convierte en peatón. Si hiciéramos la pregunta al revés, ¿en un paso para ciclistas puedes pasar tú como peatón? No, si no tienes bici. Paso para ciclistas es para ciclistas y paso para peatones es para peatones. Si tú te montas en una bici, te conviertes en un ciclista. Aunque de profesional, a lo mejor tú y yo no tenemos nada de ciclistas, pero aficionados, aficionados. Y ahí lo estamos viendo. Creo que ese paso... Sí, ahí tenemos un paso para ciclistas, ¿vale? Bueno, en el lado derecho se ve de ciclista y en el lado izquierdo quizás pueda ser de peatones. ¿De peatones? De peatones, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estaba subido sobre la bicicleta, hay que bajarse, ¿no? Hay que bajarse, sí. Hay que bajarse, siempre hay que bajarse. Bien. Cruzar un paso de peatones hablando por el móvil. Hay mucha gente, hablando por el móvil, ni siquiera mira, se lanza por el paso de peatones, se lanza al paso de peatones. Eso es escuchando música que también esas otras. Se lanzan al paso de peatones y, claro, como tú no ves la reacción que ha sido tan rápido, porque ellos también van con... Y encima te echan la bronca, ¿no? Bueno, que te echan la bronca ya sería ya, vamos, ¿no? Pero peatones tecnológicos se les llama. Ya se les ha puesto tráfico, ya les ha puesto nombre a estas personas, que ya no solo van hablando por el móvil, es que están chateando por el WhatsApp. Sí. A nosotros nos ha dado casos reales en Puerto Rosario estar detenido porque un peatón quiere cruzar, con el alumno dando prácticas, y vemos como en todo momento, en todo el transcurso del cruce, la persona ni levanta la cabeza, le digo al alumno en plan, broma, digo, mira, si ahora aceleramos, ni se entera. Y es verdad, ni se entera. Cruzar, vamos conduciendo. Sí. Doblamos la esquina, que se dice en el largo. Giramos, bien. Giramos, a derecha. Hay unos peatones que están en esa misma esquina y quieren cruzar. ¿Debemos cederle el paso? A ver, la norma. Porque como el peatón siempre hay que facilitarle, ¿no? La norma dice que si ese peatón pone un pie en la carretera, en la calzada, o sea, ya ha tomado la decisión de cruzar, nosotros tenemos la obligación de cederle el paso como si hubiera un paso de peatón realmente. Pero si está en la esquina, en la acera, en la esquina, simplemente te está mirando pero él no se ha decidido, ahí la norma no dice que tengamos que detenernos, a no ser que haya un paso de peatón expresamente. Bien, entonces la pregunta esta de llevar auriculares y cruzar el paso de peatones pasaría igual que con el teléfono móvil, ¿no? Claro, es que cualquier problema que esté surgiendo en la calzada con cualquier vehículo es que no te vas a enterar. Solo te vas a enterar cuando te golpeen y bueno. Madre mía. ¿Cuánto nos puede llegar a costar sacarnos el carnet de conducir, Josué? Pues el carnet de conducir puedes perfectamente sacártelo sin llegar a gastarte mil euros, o sea, mucho menos de lo que la gente realmente piensa, ¿no? Que a lo mejor el carnet de conducir es una inversión cara. Yo siempre digo, independientemente de que yo trabaje en una autoescuela o no, que lo que tú obtienes, o sea, la inversión que tú realizas para lo que luego tú vas a obtener es poca, porque si hablamos de 700, 800 euros que te puede salir perfectamente un permiso de conducir y lo que tú vas a poder sacar de eso durante muchísimos años, ¿cuántas cosas tú compras por 700 euros y te pueden durar toda la vida? Si tú cuidas el carnet de conducir, te puede durar toda la vida. ¿El récord de práctica? Bueno. A ver, cuéntame. El récord de práctica, yo tuve una señora. Y siempre con las mujeres, qué cosa, ¿no? A ver, yo soy de los que piensa que la mujer, a ver, la mujer. A ver lo que dices, ¿eh? Sí, sí, te digo, te digo. Porque yo tengo un automático aquí, en la rodilla y en la casa así. Sí, con un plano, tomamos un plano en la casa así, ¿sabes? Que levanta la pierna, no le llego, ¿eh? Dime. A ver, nosotros, yo por experiencia, yo por experiencia, la mujer es más prudente al volante. Es mucho más prudente que el hombre, como norma general, ¿vale? Yo estoy hablando de normas generales. Luego hay excepciones. Hay mujeres que hay que echarle comida aparte y hombres evidentes. Hay que echarle comida aparte también. Exactamente, igualmente, exactamente. Pero bien aparte allí, en el rincón. La norma general de mi experiencia es que la mujer es mucho más prudente. Sí que es verdad que el hombre o el chico es más decidido, a lo mejor, para coger el coche sin tener carne de conducir. Entonces, le puede resultar más hábil el manejo del vehículo, ¿no? Pero bueno, en este caso que tú me has preguntado, como me has dicho récord, pues sí que es verdad que se dio, en este caso, en una señora mayor. ¿Cuántas prácticas hizo? Pues, llegó a dar más de 100 prácticas. Y se sacó el carnet. Y se sacó el carnet. Bien, bueno. Se sacó el carnet. Me ha dado la pena. Me ha dado la pena. Yo espero que esas mujeres te conducen. ¿Te ha pasado el hecho de, me voy a sacar el carnet de conducir, pero viene en su calle y dice, es que he llegado tarde porque estaba buscando aparcamiento? Me ha pasado el caso de estar en la misma autoescuela, dentro de la autoescuela, a ver un aparcamiento en la misma puerta de la autoescuela, llegar un chico en un coche, aparcar, entrar, escuchar su clase teórica y con la misma salir e irse. Dios mío, uno se ríe, pero la problemática esa que hay el conducir sin carnet de conducir, sí, sí, conducir sin carnet de conducir, está sin carnet, eso es muy serio. Muy serio porque, a ver, la gente joven suele hacer esto, bueno, gente joven, también puede ser que haya gente mayor, pero sobre todo la gente joven no es consciente del… Porque, a ver, una persona joven, ¿qué le preocupa realmente? No le preocupa las consecuencias de lo que puede pasar, le preocupa a ver cómo se lo digo a mi padre la que he liado, o cómo pago yo esto si es una sanción económica. Pero no se para a pensar las consecuencias. ¿Cuánto puede ser la sanción? Pues la sanción puede ser en torno a los 2.000 o 3.000 euros, incluso tiene también repercusión de que a lo mejor esta persona ya no se pueda sacar el carnet de conducir durante un tiempo. Pues le sanciona… Ya no solo lo económico, sino el daño personal que puedes provocar. Claro, es que exactamente, es que hay un accidente donde hay herido y muerto, y el seguro, ¿qué va a hacer el seguro? Se va a lavar las manos, no va a cubrir a una persona que ni estaba asegurada en la póliza del seguro del vehículo, y es que ni tenía carnet de conducir, ¿vale? Entonces, es algo muy grave. Y es muy importante que no solo va a recibir sanción la persona que está haciendo ese hecho, sino la persona que dejó el vehículo a esa persona, porque ese vehículo tiene un nombre y un apellido de una persona en concreto. Ahí va también, se va a repercutir el titular del vehículo, que dejó el vehículo. Madre mía, madre mía. Bueno, llevamos bien las manos en el volante, ya se sabe, aquí… Bueno, yo cuando aprendí, estaba aprendiendo a conducir, me decían, bueno, que las manos aquí arriba parece un lorito, ¿no? Pero ya lo sé, se corrigió. Aquí, aquí, con un dedo en el volante, la mano en la palanca de cambio… La confianza es lo que hace eso. O sea, uno de los peligros más grandes que tiene una persona que ya tiene carnet de conducir durante muchos años es confiarse, el confiarse. El cerebro no juega muchas malas pasadas, porque tú pasas todos los días por las mismas calles para venir a trabajar. Y tú sales de casa, coges el coche, utilizas siempre las mismas calles y tú piensas, no me ha pasado nada, hoy no me ha pasado nada, pasa otro día, no me ha pasado nada. Y eso lleva al conductor a confiarse y decir, bueno, pues hoy voy a sacar el brazo por la ventana, hoy la mano aquí, hoy voy a fumarme un cigarro mientras conduzco, ¿vale? Hoy voy a coger un CD de la guantera. Las distracciones y la confianza hacen que las manos no estén correctamente. Las dos menos diez, imaginamos siempre que el volante es un reloj y colocamos las manos a las dos menos diez de las agujas del reloj o a las tres menos cuarto como máximo, ¿no? Nos movemos entre este margen. ¿Por qué ahí? Pues porque si hay que reaccionar por algo en concreto, ¿vale? Si tú tienes una mano aquí, una mano aquí o las dos manos no están en el volante, tu capacidad de reacción para girar el volante en caso de emergencia no la vas a tener. Entonces, puedes tener realmente un susto o incluso un accidente. ¿Cómo sabemos nosotros la distancia de seguridad que debemos guardar con el coche que está delante? La distancia de seguridad varía un poco en tipo de carretera, porque evidentemente no podemos decir que la distancia de seguridad en poblado va a ser la misma que en carretera, fuera de poblado, ¿no? En poblado, como mínimo, dos segundos de distancia, dos segundos de distancia entre tu vehículo y el que está delante. ¿Cómo se calculan esos segundos? Sí, ya me acabas de dejar ahora entre los metros. Claro, tú esperabas a lo mejor que te diera unos metros específicos, ¿no? Es más difícil que a una persona decirle, mira, tienes que tener X metros de distancia y, ¿cómo voy a sacar yo el metro y voy a estar...? ¿Sabes? Hay gente que sí, que a lo mejor, gente que se dedica a trabajar con mediciones, pues sí puede decir, bueno, de aquí a aquí hay X metros. Pero eso no es lo más común. Entonces, hablamos de tiempo en segundos. Entonces, para calcular los dos segundos que tú tienes de distancia con el vehículo que llevas delante, tienes que elegir un elemento fijo de la carretera, que puede ser una señal de tráfico, un semáforo, un poste de la luz, un día. Cuando el vehículo que va delante tuya pasa por ese punto fijo que tú estás mirando desde atrás, tú mentalmente cuentas esos dos segundos que yo te estoy diciendo. A los dos segundos, tu vehículo tiene que estar pasando por ese mismo punto fijo que miraste. O sea, es una distancia de seguridad bastante... sí, grandita, ¿no? Dos segundos, hablamos de mínimo. Si tú quieres dejar tres, mejor. En poblado serían dos segundos, fuera de poblado serían tres segundos, aumentaríamos un segundo más. Y luego, si las condiciones meteorológicas son adversas, por ejemplo, lluvia, niebla, etcétera, ya aumentaríamos a cuatro segundos de distancia como mínimo. Bueno, casi ya para... casi, casi, ¿eh? Para terminar, cuando vemos un coche de la autoscuela grana, debemos tener paciencia porque se están aprendiendo a conducir. Porque muchas veces, pues, los conductores se ponen un poco nerviosos. Anda, mira, ya me tocó el de la autoscuela delante. Pues mira, con la prisa que tengo yo y el de la autoscuela delante. Claro. Hay un dicho que se dice que el gallo no se acuerda que fue pollo. Y es verdad, todos pasamos por un centro de formación, todos pasamos por ese vehículo de enseñanza. Así que pedimos, que bueno, que no deberíamos ni pedirlo, ¿no? Que debería ser algo ya... Es verdad que aquí en Puerto Rosario y en Fuerteventura en general, a mí no se me dan muchos casos de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que en grandes ciudades, como sí he trabajado en otras, tampoco hay que irse muy lejos. Bueno, es una selva. Es que vivo más estresado. Sí, es una selva. Y es más estresado que nosotros. Una jungla, exactamente. Aquí es verdad que la conducción es mucho más tranquila. Es más tranquila. Yo siempre he dicho que ya que tengo experiencia en varios sitios, este es el mejor sitio para sacarse el carnet de conducir. O sea, porque ver cómo se pasa en otros sitios y ver qué es lo que tenemos aquí, hay que valorarlo. Tienes toda la razón. Y ya por último, después de los 79 años, yo he dicho 79, para que nadie se... Bueno, la renovación del carnet de conducir, ¿cómo lo ves eso? Lo veo... A ver, hay gente que perfectamente con 79 años puede tener unas capacidades psicofísicas buenas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, como todo en la vida, conforme vamos cumpliendo años, vamos perdiendo capacidad auditiva, de reflejos, sensoriales. Entonces, sí que es verdad que esa edad ya es una edad bastante delicada para poder conducir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la conducción ya en sí es algo que necesita reacción rápida en muchas cosas. Y estas personas mayores con 79 años, como tú me estás diciendo, pues creo que no tienen la misma capacidad de reacción que un chico o una chica de 18 años, evidentemente, ¿no? Pero bueno, si el reconocimiento de médico le da el apto, pues tráfico le renueva el permiso de conducir sin problema. Perfecto. Josué, ya con esta, prometo que es la última. Las empresas quieren a gente que tenga carnet de conducir. ¿Tienes más papeletas de conseguir un puesto de trabajo? Por supuesto. Y en esta isla, en Fuerteventura, es auténticamente necesario. Sí. El carnet de conducir es algo que te va a abrir puertas, es algo que te va a dar una independencia. Ya no dependes de una guagua, no dependes de un taxi, no dependes de un familiar que te lleve o te traiga. E incluso la oferta de trabajo la tienes en Corralejo, o en Gran Tarajal, o en Morro, y si vives en Puerto, pues dime tú a mí cómo vas a trabajar. Hace falta el carnet de conducir. Ya no lo dejes esperar más. Sácate el carnet de conducir a través de la Autoscuela Grana. Claro que si no lo pienses más. Josué, muchísimas gracias por venir a este programa. Y por invitarme. Gracias. Hasta la próxima porque las otras veces que nos visite Josué, vamos a hacer un... vamos a recordar los discos y demás si nos acordamos de eso. Va a ser como un juego, ¿de acuerdo? Y en familia, como me gustan a mí las cosas. Gracias. A todos ustedes, mañana ya sabe, tenemos una cita, no se lo pierdan. Chao. 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 Gracias.